Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Tierra Madre. Es un día hermoso, así que para este día elegí hacer una ensalada de garbanzos inspirada en un ceviche. Para eso necesitamos garbanzos que en este momento están cocidos, explicándoles cómo hay que cocinarlos. Les puedo decir que primero tienen que tener 12 horas de hidratación, o sea, dejarlos durante toda la noche en agua. Cambiarles el agua de cocción y después hervirlos desde agua fría. Es ideal usar algas o tomillo para poder disolver la pielcita que tiene alrededor el garbanzo y entonces así que no caiga mal. Tenemos la cebolla de verdeo que está separada, la parte verde, la parte blanca de la cebolla de verdeo, cebolla común, tomates cherry, perejil y por allá tenemos los verdes que van a acompañar la ensalada, además de mandioca, batata y remolacha para darle un poco de color. Vamos a agarrar una cebolla, la pelamos. Lo ideal siempre es lavar las cebollas antes de cortarlas, pero como en este caso la vamos a comer cruda, la podemos poner en agua hirviendo una vez que la cortamos y de esa manera ya se limpia. En este caso la ensalada tiene proteína que viene del garbanzo, además tiene hidratos de carbono que viene de los cubérculos que son la mandioca, la batata, la remolacha también. Aparte tiene su ingrediente verde y crudo y todo eso hace que sea como un plato bien completo y fresco para el calor que se quede. Cortamos la cebolla, lo que se dice pluma, bien finita. Bien, una vez que tenemos la cebolla así cortadita, en este paso es en el que le tendríamos que tirar un poco de agua hirviendo para sacarle la acidez. Nosotros ya lo tenemos acá, así que vamos a dejar esta cebolla aparte. Por otro lado vamos a agarrar el verdeo. Dos cebollitas de verdeo también, vamos a hacer así. ¿Por qué separamos la parte verde de la blanca? En este caso no es tan necesario porque la vamos a comer cruda, pero cuando cocinamos la cebolla de verdeo, la parte blanca es la que más tarda en cocinarse. Entonces primero se reahoga la parte blanca y al final de toda cocción se le agrega la parte verde para que no se queme. Entonces cortamos la cebollita. Acá tengo un bowl que es donde vamos a ir agregando todos los ingredientes de lo que vendría a ser el ceviche. Le vamos a poner, por ejemplo, la cebolla de verdeo que yo acá ya tenía cortada. Le ponemos la cebolla. Ah, la cebolla blanca. Hay que escurrirla del agua. El agua es solo para sacarle ese sabor fuerte. No la vamos a usar ahora. Entonces la vamos a poner así. Vamos a agregarle la parte verde del verdeo. Le vamos a agregar, obviamente, los garbanzos. Vamos a agregarle también, vamos a dejar el bowl por acá, vamos a picar un poquito de perejil. El ceviche tradicional tiene cilantro. En el norte del país se usa bastante cilantro, pero acá en Buenos Aires suele ser polémico. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no. Entonces vamos a cambiarlo por un poco de perejil que es más aceptable. Tanto el cilantro como el perejil son súper ricos en hierro, tienen un montón de propiedades. Siempre está bueno agregar un poquito. Vamos a agregarle tomate cherry. ¿Cómo le agregamos el tomate cherry? Le sacamos la semilla. Entonces hacemos como una suerte de tomate con casé, pero en miniatura. Vamos a cortarlo. Vamos a sacarle la semilla. De esta manera. La semilla igual la podemos guardar. Todo se aprovecha. Eso es súper importante. Siempre guardar lo que no sirve para una comida, servirá para la siguiente. Un gran principio de la permacultura. Cada elemento funciona para muchos elementos. Los cortamos en cubitos y lo agregamos. ¿Qué más le podríamos agregar a esta ensalada? Le podríamos agregar maíz tostado, por ejemplo, para que le dé una crocancia. Alguna semilla. Le podríamos agregar también algún fruto seco. Podemos reemplazar los garbanzos por alubias, por habas. Podríamos hacerlo también con lentejas. Para aquellas personas que no están acostumbradas a comer mucha legumbre y entonces tal vez lo mejor o lo más asimilable es la lenteja. También se puede hacer con cereales como quinoa, mijo. Bueno, en definitiva esta es una base de ensalada para darles una idea y que después jueguen con la comida y dejen libre su imaginación. Una vez que tenemos cortados los tomates los agregamos a nuestra ensalada y es el momento de condimentar. Para condimentar nuestra ensalada vamos a poner mostazas. A esto le vamos a agregar sal, pimienta, limón y lo vamos a mezclar. Y después de eso pasamos al emplacado. Entonces, vamos a agarrar un poco de pimienta. Le agregamos acá. A los amantes de picante le pueden agregar un ajecito picante y le va a quedar muy bien. También se le podría poner un morroncito verde, no le quedaría nada mal. Lo que les diga su imaginación va. Acá está la pimienta. Vamos a agregarle un poco de sal. Ahí estamos. Un juguito de limón. Está por acá. Y lo vamos a mezclar. Se puede agregar aceite de oliva, así se puede. Le quedaría muy bien también. Pero, ya con todo lo que tiene, igual está increíble. Vamos a mezclar. Que se integre todo bien, sobre todo la mostaza, que se disuelva con el limón. Que la sal y la pimienta queden bien mezclados en todos los ingredientes. Y entonces, ahora vamos a reservarla y a pasar al emplatado. Muy bien. El ceviche tradicional es una marinada corta. Está bueno saber esto porque la idea del limón en el ceviche tradicional es cocinar el pescado. En este caso, como no necesitamos cocinar el garbanzo, porque ya está cocido, igual está bueno dejar marinando un ratito para que los sabores se absorban y se integren. Y entonces la ensalada quede bien, bien, bien sabrosa. Ahora vamos a proceder el armado. Para eso, lo que vamos a hacer es poner sobre la base de nuestro plato unas hojas verdes. Lo ideal con las hojas, en general, es no cortarlas con el cuchillo porque se oxidan muchísimo más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrarlas, así como están, y romperlas con la mano. Como si las fuésemos a ahorcar, pero con amor. Entonces las rompemos y las disponemos en el plato. Vamos a ponerle también un poquito de rúcula, súper lica, para que le aporte una amargura ahí. Vamos a agarrar la arbolacha, la vamos a cortar. La cortamos en rodajitas. La remolacha, como es un dulce, le va a aportar justamente dulzor a nuestra ensalada, que es lo único que le falta. La cortamos. Así como... A grosso modo, como quien diría, y vamos a ir intercalando. Para terminar con nuestra ensalada, entonces vamos a colocar el ceviche de marbanzas que estábamos haciendo, sobre esta increíble base de verdes con tubérculos. El limoncito, mezclado con la mostaza. También va a hacer que los verdes que están abajo se alineen. Van a quedar súper condimentados, con toda esta delicia, que no sé, tirando encima. Un poquito de aceite de oliva, por aquí. Le ponemos una hojita de perejil, por acá. Ceviche de garbanzos. Cebolla, una unidad. Jugo de limón, una unidad. Garbanzos, 250 gramos. Cilantro, cantidad necesaria. Tomate, una unidad. Ají picante, agudo. Para acompañar, mandiota, bolacha hervida y batata a gusto. Muy bien, después de haber preparado esta exquisita ensalada y haberla emplatado de esta manera, llega el momento de comerla, el mejor momento, y por qué no disfrutarla con un buen vino, que se llama El Guardado Chic. Es un vino de San Juan y nos lo ha mandado la gente de Espíritu Divino. Vamos a probarlo. Qué delicia. Efectivamente, el mejor momento de toda esta receta. Es un vino súper aromático, muy liviano. Delicioso. Ni se le siente el alcohol. Es riquísimo. Acompaña muy bien esta ensalada de garbanzos, ni tirada ni ceviche. Realmente una delicia. Momento de probar nuestra ensalada. No se puede colar. Una delicia. Se los recomiendo. No se puede colar. No se puede colar. Los que se pueden ver. Close-túr